En estos tiempos son muchas las consultas médicas que están asociadas a problemas musculoesqueléticos y que están basadas en alteraciones posturales. La mayoría de éstas tienen relación con el teletrabajo. Hoy en el programa hablaremos de las contracturas musculares. ¿Por qué se producen? ¿Cómo evitarlas? Y si usted tiene este problema, quédese con nosotros porque le vamos a dar algunas recomendaciones para que pueda aliviar este problema. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto al quinesiólogo Felipe Fernández para hablar de un tema muy interesante. Quizás a usted le ha tocado sufrir de contracturas musculares durante esta cuarentena. Teletrabajo, teleestudio, un montón de actividades que nos han hecho a lo mejor cambiar nuestras posturas tradicionales, enfrentarnos a un día a día que es más complejo. Muchas gracias Felipe por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Felipe, se ha presentado bastantes cambios. Me imagino que tú, como quinesiólogo y en la consulta, te ha tocado ver bastantes pacientes con esta nueva realidad, ¿no? Sí, sí, nos ha tocado mucho este tipo de lesión. Tenemos que diferenciar un poquito y poner el contexto de qué es lo que ha estado pasando. Mucha gente está acostumbrada en su trabajo, a funcionar de una cierta manera, en su escritorio, con su comodidad, en la ley del trabajo, proteger en eso, en tener apoyo y abrazo, en tener buena silla, en tener pausa laboral y todo ese tipo de cosas, y tuvieron que mudar a un trabajo en casa. Ese trabajo en casa muchas veces es improvisado, ya es un escritorio que lo ocupa el hijo, es un escritorio que puede ser la mesa de la cocina o el comedor, que no tiene ciertas condiciones, o muchos trabajan en la cama donde los pilla viendo televisión, etcétera. Entonces, eso genera posturas viciosas, trabajar en ciertas posiciones que no son las más adecuadas, y eso, básicamente, ese cambio postural va provocando una sobrecarga de la musculatura. Y la contractura no es más que el cuerpo diciéndote, hey, me estás ocupando mucho, baja un poquito la carga porque estoy en una postura anómala, y esa postura anómala tiene que corregirse. La contractura, en general, porque tenemos dos tipos, tenemos una contractura que es más aguda, yo estoy haciendo deporte, y el músculo, pum, se contractura para prevenir un desgarro, prevenir una lesión mayor. Y tenemos una contractura que es más de tipo crónico, entre comillas, porque no existe la condición de contractura crónica, pero este tipo de contractura simplemente es aumentar la tensión en un segmento porque yo lo estoy ocupando mal. O sea, podríamos hacer el ejemplo de yo estar trabajando en una posición agachado todo el día. Entonces, en algún momento la espalda va a decir, oye, ¿sabes qué me está ocupando mucho? Me he ido en contractura. Correcto. Ahora, claramente, toda la razón, o sea, el cuerpo avisa, nos da una señal, algo está pasando, y tú te referías a este cambio de postura. O sea, cuando tú nos hablas el tema del computador en la cama, de repente de las sillas que no son econométricas, de hecho, la venta de sillas para oficina aumentaron mucho porque la gente empezó a entender que su nueva realidad era tener una, comilla, buena oficina en la casa. Pero junto a eso, fíjate, también hay otras cosas que también me gustaría poner en la mesa y que también influyen en esto. El ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, que es súper importante, ¿no es cierto? El no tener horas de descanso, el no poder reparar nuestro cuerpo. No olvidemos que la hormona del crecimiento justamente se creta en la noche. Algunas personas me dicen, doctor, pero que la hormona del crecimiento quiere decir, yo ya no soy cabro chico, no estoy creciendo. No, pero justamente es la hormona que los adultos nos permite recuperar, recuperarnos del día, recuperar nuestro cuerpo. Así, bueno, podríamos hablar de la insulina y un montón de cosas que van pasando en la noche que hacen que al día siguiente amanezcamos descansados. Es muy importante también en esto, a lo mejor, también Felipe, hablar de esta sincronicidad que tienen los músculos en su movimiento y que también dependen de un buen descanso, ¿no es cierto? Claro, mira, nosotros aquí en la clínica ya hemos visto un alza de esta patología. Y nosotros hacemos cuestionario bien importante cuando el paciente ingresa. Y nos hemos dado cuenta, ya que lo vamos a hablar más adelante, quizá en algún congreso o algo, que está muy relacionado con los niveles de estrés, con los niveles de sueño. O sea, aquí en el área musculoesquelética, y tú lo debes saber mejor que nadie, tenemos, no sé si miramos tanto la parte mental tan importantemente como debería ser. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que está estresado, el estrés cambia el tono muscular. Exacto. El tono muscular es como la longitud del músculo en reposo. Entonces, cuando uno está estresado, eso puede variar ciertos milímetros. Ciertos milímetros, tú tienes que pensar que el músculo es como una rienda. Imagínate un caballo con dos riendas. Si tú, un lado se te tensa más, se te gira. Y tú andas funcionando girado todo el día. Eso impacta en cómo todo en la musculatura y todo tu organismo va a funcionar. Entonces, el estrés, el sueño. O sea, desde los 18 años hacia abajo uno debería dormir 12 horas, 10 horas, 12 horas más o menos. Ya después, en la edad adulta, 7, 8 horas bastaría. Y ya aguantaba un poquito más, viejito, con 8 horas o un poquito menos, basta. Pero nosotros no deberíamos dormir menos de 12 horas para regular los niveles de cortisol, que es súper importante. Los niveles del hormón de crecimiento, como hacías tú. Y tener principalmente una buena cama. Mucha gente no se preocupa de invertir en una buena cama o en una buena almohada. Hay gente que duerme con 5 almohadas, otra gente que duerme sin almohada. Entonces, yo siempre tengo que procurar que en el descanso, porque esto, las contracturas principalmente se dan a nivel de cuello y espalda. Entonces, tengo que procurar mantener que yo pueda duplicar la posición que funciona de día bípedo, la pueda proyectar a la cama. Porque si en el día yo no ando con la cabeza así, en la noche no tengo por qué tener tanta almohada y dormir con la cabeza así. Entonces, y poner particular atención en cómo despierto. Si yo despierto cansado o agotado, es porque no estoy teniendo un sueño reparador. Y si despierto con algún malestar o en alguna parte, no estoy durmiendo bien. Estoy en una posición incorrecta. Fíjate que Felipe, en la consulta, muchos pacientes, ¿no es cierto? Hoy día los pacientes siempre te preguntan, y te pasaré también. Oiga, doctor, escucha, ¿por qué no me da algo que no sea tan invasivo, algo más natural? Claramente nosotros siempre derivamos al quinesiólogo para que parta un plan terapéutico, sobre todo en pacientes que están más complejos o que tienen esta condición por más tiempo. Y una de las cosas que no falla, ¿no es cierto? Y que nosotros sabemos que ayuda muchísimo el tema del calor. Me gustaría de tu voz hoy día que pudiéramos recomendarle a la gente algunos tips, algunas recomendaciones para la casa. Entendemos ya que partimos, ¿no es cierto?, por un buen descanso. Que el descanso sea reparador en base a lo que tú acabas de decir. Pero nos gustaría que tú nos dieras algunas señales de cómo podemos ayudar a las personas en cosas ahí concretas de qué hacer frente a una contractura muscular. Sí, mira, el calor, como tú dices, es súper importante y una de las cosas que más alivia. Principalmente el calor lo que hace es, al calentar el músculo, llega más sangre. Si llega más sangre, hay más remoción de nutrientes y llega más nutrientes de la zona, por lo tanto es más fácil que se recupere el área. Ahí puedes recomendar bastantes cosas, principalmente el movimiento. Eso es lo fundamental. Si tú te mueves, vas a generar una condición que el músculo va a poder estar ejerciendo su función y al mismo tiempo va a poder estar curándose a sí mismo. Por lo tanto, los tipos de elongaciones, cierto tipo de ejercicios, pausas laborales que puedes encontrar en YouTube, buscando por ahí, algunos ejercicios musculares específicos. Si persiste, obviamente siempre consultar con un especialista, pero con una buena elongación, con una buena ejercitación y con moverte cada media hora, cada una hora en tu puesto de trabajo. Eso es muy importante de hacer. Ahora, los ayudantes pasivos que tú puedes hacer, porque estos son ayudantes activos. Elongar, moverse, es activo. Tú estás ocupando tu energía para hacerlo. Ahora, los ayudantes pasivos, nosotros recomendamos bastante el Aflam, que es un producto dermatológico natural que tú lo aplicas en la zona. Y una, tiene una lubricación que te permite hacer un masaje en la zona. Este es de laboratorio. Te permite hacer un masaje en la zona y produce un efecto térmico. Y ese efecto térmico es muy agradable. Da una sensación muy agradable al paciente y tiende a producir una rube, un rubecimiento de la zona para poder aplicar ciertas técnicas de masaje, de elongar. Y tiende a tener muy buenos resultados, principalmente en pacientes que, aparte de la contractura, tienen dolores tendinosos, ligamentosos, artritis en las manos y esas cosas. Así que, es un súper buen producto que nosotros lo recomendamos casi todos los pacientes. Lefkaflam. Ahora, esto sería, esto sería como, sería aplicación de calor, por ejemplo, 10-15 minutos y después la aplicación del Eskaflam. ¿Cómo, si podemos repetir eso que es súper bueno? ¿Lo aplico haciendo un masaje? ¿Lo aplico y lo dejo solo? ¿Cómo, cómo, cómo lo haría en esa indicación? A ver, lo que generalmente se recomienda, si tú estás con, ya estás trabajando en el computador y en la tarde empiezas a presentar dolor, ¿ya? Lo que se recomienda es de estas bolsitas de semillo, de estas bolsitas de gel que venden en cualquier farmacia. Te la aplicas en la zona, ¿ya? La puedes poner al microondas, estas bolsas de gel que sirven, mucha gente no sabe, pero estas bolsas de hielo también se ponen en el microondas y sirven para aplicarse calor. ¿La pones en el freezer o la pones en el microondas y te aplicas calor con la zona? ¿En la zona? Sí, son frío o calor. Entonces, te la aplicas un rato, ¿ya? Después de esa aplicación elongas la musculatura específica, ¿ya? Generalmente tú vas a ver inmediatamente porque tú puedes elongar con el cuello sellado, puedes elongar con el cuello sellado, para este lado me refiero, ¿ya? Por el cuello para los dos lados. Entonces, tú vas a sentir la tensión. Donde más te tire, ese es el punto. Ahora, el error que comete mucha gente es estirar mucho. No, tiene que ser algo suave, algo que no sea incómodo. Y después de eso, aplicación de calor, 15, 20 minutos, más una elongación, que puede ser 20, 30 segundos cada una, unas tres veces. Después de eso, te aplica este producto en la Escoflam, te lo aplica en la zona de la contractura. Si no llegas, le pide a alguien que te asista y te pueda dar un masaje suave, siempre suave. Esos masajes que te entierran el dedo y te hacen llorar, no son los adecuados para este tipo de lesión, sino que tiene que ser un masaje suave, con una presión que te permita sentir algún grado de molestia, pero no dolor, jamás, ¿ya? Entonces, con esas tres cosas, con la aplicación de calor, con la elongación y con la aplicación posterior de la Escoflam, con un masaje, y después se deja ahí hasta que se seque, debería esto recuperarse bastante bien. Perfecto. Buenísimas indicaciones, Felipe. Te pasaste. Muchísimas gracias. Yo creo que son cosas, son datos súper importantes, las personas en la casa, y sobre todo, Felipe, en cuarentena, ¿no es cierto?, con más limitaciones para poder movilizarse. Estos consejos son prácticos y van a ayudar a muchas personas a salir de estas lesiones. Importante que si la lesión persiste, ¿no es cierto?, a pesar de las indicaciones que nosotros le hemos dado hoy día, el tema ciclo sueño vigilia, la alimentación, el hacer ejercicio en forma regular, todo lo que tú nos dijiste ahora para el manejo puntual de las contracturas, el cambiar, el tener un lugar de trabajo que sea cómodo, ergonométrico, todas esas cosas son importantes. Pero si a pesar de todo esto, ¿no es cierto?, siguen los dolores, consultar al doctor, hacer el diagnóstico y obviamente ponerse en manos de un quinesiólogo para el tratamiento. Y a propósito de ponerse en manos de un quinesiólogo, nos gustaría conocer un poquito, ustedes son una clínica, clínica para el tratamiento de lesiones, ¿no es cierto?, si nos puedes contar un poquitito de tu clínica y dónde están ubicados, por favor, Felipe. Sí, claro, nosotros estamos ubicados en el metro Manuel Montt, estamos muy cerca del metro, como a 50 metros, en Doctor Barros Borgoño, en Provincia, y somos una clínica especializada en lesiones crónicas. Ya pueden visitar nuestra página, clinicacrl.cl, somos una clínica donde tiene nueve médicos, diez quinesiólogos, entonces trabajamos mucho con lesión crónica, evitamos la cirugía, nos especializamos en dolores que llevan dos, tres años y que han rebotado generalmente en otros tratamientos. Ya trabajamos con electrolisis percutáneo, con neuromobulación, con infiltraciones mínimamente invasivas, entonces tenemos una batería de procedimientos que no son muy habituales, que estén en todas las clínicas, entonces trabajamos con cosas que son súper específicas y estamos, uff, hiper mega especializados. Tenemos ya alrededor de 12.000 pacientes atendidos, más de 40.000 procedimientos hechos, entonces tenemos mucha experiencia en el manejo de lesiones crónicas. Buenísimo. Felipe, felicitaciones por lo que están haciendo, gran trabajo ahí con un grupo de profesionales de primer nivel y nada, pues esperamos vernos en un próximo contacto, Felipe, y agradecidos por el contacto hoy día. No, de nada, cuando quieran, nosotros estamos a su disposición. Que tengamos una buena jornada. Gracias. Vale, gracias. Muy buenos los consejos que hoy nos dio en el programa el kinesiólogo Felipe Fernández, para poder, ¿no es cierto?, aliviar estas molestas contracturas musculares. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!